Tu pensabas que me alegaría después de todo lo que ha pasado Verte caminar en otros brazos, dar risa verlo enamorado Y no te niego que me duele un poco saber que ahora camino solo un perdedor Dime cuál fue mi error, si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas aunque sea mentira, no puedo negarte los celos me están matando Y dile en su cara que han por mis suspiras, me parte el alma no volveré a verte Y dime que me amas aunque sea mentira, sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que han por mis suspiras, no te engañes no me olvidarás Está claro que eres tú, mereces alguien mejor, no sé en qué vaya Pero no hay otro como yo Oye ma, dame otra oportunidad, sabes no soy así, solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando con mi ego, si esto es más me alejo más te pienso Dime cuál fue mi error, si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas aunque sea mentira, no puedo negarte los celos me están matando Y dime en su cara que han por mis suspiras, me parte el alma no volveré a verte Y dime que me amas aunque sea mentira, sabes que no hay nadie como yo Y dime en su cara que han por mis suspiras, no te engañes no me olvidarás No puedo entender por lo que estamos pasando, qué mala situación está entre tú y yo Va solo una semana y yo no sé ni hasta cuándo, aguante los celos que por ella guardo Tal vez la vea y corra con la suerte, de que se quede conmigo y se olvide de aquel La necesidad de sentirse mujer, yo sé que la hará volver Y esa amiga tuya me dijo que te pasas, mencionando mi nombre Y como sé que aún sigues siendo mía, tú lo que estás esperando es este error Hoy fue mi error, si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor, y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas aunque sea mentira, no puedo negarte los celos me están matando Y dime en su cara que han por mis suspiras, me parte el alma no volveré a verte Y dime que me amas aunque sea mentira, sabes que no hay nadie como yo Y dime en su cara que por mis suspiras, por mis suspiras lo sé, lo sé, lo sé Yandel, Maluma, Baby, The Pretty Boy Y te hablo claro, Remix, Colombia y Puerto Rico Tu perdedor preferido, es el Pretty Boy Pretty Boy, Baby Hey DJ, Channy el Genio, Los Red Bites El Capitán Yandel Dímelo Mickey, Asenza Y yo soy Maluma, Baby This is the Remix Yandel, Maluma Royalty, World Inc, Root Boys Yandel, Maluma 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 Yandel, Maluma